Leticia, me gustaría que explicaras a los papás y a las mamás por qué no debemos querer tener hijos obedientes. A muchos les parecerá que esto es una locura, pero creo que es una de las claves. ¿Por qué nuestros hijos no nos tienen que obedecer siempre? Siempre. Importante, siempre. La obediencia generalmente la obtenemos cuando generamos miedo. Entonces, la obediencia es importante cuando un niño es muy pequeño y está en una situación de peligro, necesitamos que nos obedezca. Pero bueno, como estamos siempre pendientes y supervisando, tenemos muy claro que si el niño está en peligro y no responde de inmediato a nuestra indicación, sabemos que rápido le vamos a agarrar con la mano o lo vamos a coger y lo vamos a tener a salvo. A un niño de menos de tres años no podemos esperar por su parte una colaboración y una obediencia porque no siempre ve el peligro ni siempre está poniendo atención a lo que le pedimos. Con lo cual, como lo sabemos, estamos encima. A partir de los tres años, como entendemos que ella es otra edad, otra madurez, parece que tienen que responder con mayor acierto, con mayor obediencia y muchas veces para obtener esa obediencia acabamos generando ese miedo que decimos que es lo que hace que la respuesta sea la que queremos y la que esperamos, pero no la que favorece la responsabilidad, la colaboración. Con lo cual, a mí me interesa también que el niño pueda expresar de forma asertiva, no quiero hacer esto. Y yo valoraré si ese no quiero hacer esto es posible, es factible, esto a lo mejor puedo ser flexible, puedo llegar a un tipo de acuerdo porque a lo mejor no lo quiere hacer ahora y tampoco pasa nada si no lo hace ahora, se puede lavar los dientes dentro de un rato porque todavía hay margen, ¿no? Hay otras cosas que son más inmediatas. Entonces también la importancia de que el niño entrene el no quiero y que la respuesta que encuentre del adulto sea también positiva con respecto a ese no, porque cuando entreno la asertividad, entreno el no con mi padre, con mi madre, es más fácil que me atreva a decir no en una relación de iguales, en una relación de pareja, en una relación laboral, es reconciliarme con el no, no quiero hacer esto ahora. Eso ya en sí es una oportunidad para trabajar el soy importante para alguien, me tienen en cuenta, me escuchan y no hacen de este no un problema de conducta, ¿no? Qué importante es eso en los adultos, ¿no? También saber decir no, que nos cuesta tantas veces el sacar ese no, no me conviene, ahora no, es muy importante lo que estás comentando. Hay adultos que viven con culpabilidad, que no se atreven a marcar límites, a decir no quiero, no me apetece, ahora no, porque sienten que defraudan a otras personas, con lo cual si desde bien pequeños entrenamos ese no y no lo vemos como un problema de conducta, sino como una situación más de la convivencia familiar, pues igual les hacemos un, digamos, un favor el día de mañana donde necesiten marcar límites a otras personas, necesiten decir no y no sentirse culpables por no cumplir siempre las expectativas que otros tienen sobre ellos.